...terriblemente, y no me quiero despertar nunca. Señor, ¿qué le dijo a su hijo cuando lo vio? ¿Están arrepentidos? Obvio que están arrepentidos. ¿Y usted cómo está? ¿Usted cómo está como papá? El sábado. ¿Por qué? Cuéntenos. Por la muerte de este chico y por lo que hicieron, no porque lo que le salió. ¿Puede creer lo que está pasando usted ahora? No. Señor, ¿cree que se va a esclarecer qué pasó exactamente? ¿Quién es el que le dio el golpe final, etcétera? No sé, no sé. ¿En la noche era violento su hijo en la noche? No, no, qué sé yo. ¿Pero no sabía de conflictos antes de la noche con su hijo? No. ¿Ahora te dicen que hubo problemas? Pero no, qué sé yo. ¿Cómo ve el clima entre ellos? ¿Cómo ve el clima entre ellos? No, yo también. ¿Qué sería justicia para usted? Qué sé yo, no sé. ¿Usted cómo podrá ser enterado de la conducta violenta de su hijo? Lo que hizo esa noche, sí. No. ¿Dijo estar arrepentido a su hijo? Sí, claro. Andrea Casarato está pidiendo la palabra. Sí, gracias, Belén. No, quería ver si coincidía, porque la verdad que Tenka, usted doctor, es el primer abogado que viene al piso y que consolida la teoría de que hay seis imputados por asesinato y dos que no. Quería saber si coincidían eventualmente, primero quiero decir en esos seis, segundo, si coincidían, esta averiguación de un abogado distinto, eventualmente para estos dos que quedan como con una calificación distinta conforme a lo que está diciendo Tenka, digo, estoy pensando en esa teoría. Todos los que le pegaron, porque burlando, que es un excelente abogado, primero eran dos que le habían pegado, después se fueron acreditando tres, cuatro, cinco, seis, y yo le escuché diciendo que también tiene prueba para acreditar que fueron siete o los ocho. Es decir, cuando yo me refiero a los seis, son los seis que le pegaron a Fernando. Los dos que le pegaron a los amigos, yo creo que están en una situación mucho más defendible. Bueno, a ver, pero volvamos al tema de los familiares. Recién compartimos el testimonio del padre de Máximo Thompson, que según lo que nos dice Guillermo Favale, la semana que viene va a estar declarando. Unas cosas que anoté yo, dijo, estoy destrozado, y que también decía que todos estaban arrepentidos. ¿Vos ves algo de arrepentimiento en todo el curso del juicio? Mira, la verdad es que la conducta de alguien que está sinceramente arrepentido es salir de esa situación de negarse a colaborar, salir de ese oposicionismo, de eso que hizo este muchacho que dijo, yo no estaba ahí, no voy a contestar ninguna pregunta. O sea, es abrirse y colaborar, y eso no está sucediendo. Y otra cosa que es interesante observar de la entrevista que le hicieron al padre, es que cuando a él le hacen preguntas abiertas, el padre no responde nada. Cuando le hacen preguntas cerradas, sí responde. O sea... ¿Cómo sería eso? Claro, cuando al periodista le pone palabras en la boca y le dice, ¿están arrepentidos? Él dice, sí, están arrepentidos. Una pregunta cerrada es una pregunta que se contesta por sí o por no. Cuando le hacen preguntas abiertas, ¿qué le parece que es justicia? No sé. Claro. ¿Y qué características de personalidad tendría este señor cuando se le hace preguntas cerradas, responde, sí, no, tipo monosílabos, a otras preguntas más abiertas? No sé si te puedo hablar de la personalidad. Ahora sí te puedo decir que, digamos, que está orientado a una estrategia, esto de, o sea, responder preguntas cerradas es mucho más protector del discurso. Porque yo lo que estoy haciendo es me tiran algo y solo digo sí o no. No abro mi pensamiento ni mi discurso articulándolo en una formulación propia. Adhiero o más o menos me separo de una formulación de otra. Bueno, Belén, se habla que los familiares ya comenzaron a hacer declaraciones, se habla que los familiares ya no tienen todos los mismos criterios. Y yo le quiero preguntar al doctor, antes que nada le quiero preguntar, ¿jura decir la verdad? Nada más que la verdad. Nunca. ¿No va a decir la verdad? No, jurarlo no. ¿Usted no va a decir la verdad si yo le pregunto si los familiares de esta persona, de Blas y Nali, los llamaron a usted para que los represente? Nunca me llamaron. ¿Nunca lo llamaron o no me está diciendo la verdad? Nunca me llamaron. Uh, habría que analizarlo. Sí, pero llamaron al estudio, eso lo digo yo. Ah, o sea, bueno, ustedes están diciendo que la familia de Blas y Nali consultó al estudio del doctor Tenka. No hablaron con el doctor Tenka. Usted sabe que a mí me toca la parte siempre de decir las preguntas, usted me conoce. La pregunta que tienen que... A usted, familiares de estos chicos que ya empiezan a dividirse y ya empiezan a buscar soluciones por otro lado, ¿no dice que a uno de los abogados que consultaron si los quiere representar, patrocinar, es a usted? No. ¿No? ¿No me está mintiendo? Bueno, eso me lo reservo. Claro. No es un tribunal esto. No, eso es una pregunta. Yo lo aprieto un poco para ver hasta dónde le podemos sacar, doctor. Yo te saco de esto, mirá. Recién estábamos, escuchamos la palabra del padre de Máximo Thompson. ¿Quieren seguir conociendo a familia? Bueno, vamos a conocer justamente al padre de Lucas Pertossi. Hay un audio donde él aparece, su hijo, volviendo a la escena donde murió Fernando Báezosa, donde fue asesinado, y él dice, caducó como que el chico murió. Es algo, te voy a repetir, es algo que él, es una manera de hablar de esa manera. Lucas no tiene nada que ver en esto, Lucas no hizo nada. Lucas está preso por algo injusto. Lucas, por filmar, no entiendo todavía cómo la fiscal puede determinar que él es partícipe directo de esto, siendo que él está filmando, o sea, está filmando y pegando a la vez, no entiendo la verdad. Pero ahí está el celular de Lucas Pertossi, está filmando. ¿Cómo usted dice que no tiene nada que ver con el chico? Y bueno, entonces hay que meter preso a todos los que estaban filmando en el lugar. Por una filmación vos no podés ir, no podés ir preso. Lucas hoy se encuentra en una situación que él no entiende que por filmar, y por decir una palabra, caducó, no puedo entender todavía, no él y nosotros, como padres. Estamos muy doloridos con esto. Bueno, Luis dice, por una filmación no podés ir preso y por haber dicho caducó tampoco. No importa, a ver, es justamente, el fruto no quede tan lejos del árbol, doctor. Desde el punto de vista jurídico lo que dijo es importante. Un negador. Perfecto, por eso no. A ver, primero analicemos lo que dice Sergio Grossman y después nos metemos con tenga, porque dice desde el punto de vista jurídico es espectacular. Dale, Doc. Bueno, me parece que va en línea de, por supuesto, desculpabilizar a su hijo. Por ahí es lo que podemos esperar de su posición, de la posición que tiene este hombre como padre con su hijo detenido, ¿no? Qué sé yo, como dije antes, idealmente debiera ser, no sé, mi hijo tiene que aprender a no andar con esta gente, tiene que aprender a no ir con violencia sobre los otros. Al final la culpa la vamos a tener nosotros, porque nadie le pegó, nadie le reventó la cabeza a patadas. Ese chico vio una piel. Al final, vuelvo a repetir, si seguimos escuchando estos testimonios y dándole crédito a esta gente, dándole espacio, esta gente, la verdad, ni siquiera espacio debería tener. Hay que escuchar a la madre, Fernando. Escuchen a esa señora, a esa mujer, a ese dolor. En cualquier momento sale un familiar y dice, lo que pasa es que mi hijo vio una pelea y empezó a filmar. O sea, uno de la banda, van a decir que era uno que pasaba por ahí, entonces, muchachos... Es la negación, doctor. Eso es interesante, porque, claro, alegremente este señor compara otro que filmaba con uno del grupo de agresión. Y yo digo, ¿para qué filmaba el que no pertenecía al grupo? Probablemente para justamente documentar lo que estaba sucediendo. Porque vio una pelea, vio que ahora los pibes cuando ven una pelea empiezan a filmar. Pero este, quizás para ayudar, pero este, quizás lo hacía para disfrutar de lo que estaba sucediendo. ¿El hombre estaba couchado por cómo respondía? Porque ahí lo que dice Tenka, justamente desde el punto de vista jurídico, es impresionante lo que dijo. Entonces, capaz que estaba couchado. No digo que es impresionante, es impecable, porque la realidad es que lo que está hablando es de un plan previo. Cuando uno tiene un plan previo o concurso premeditado de dos o más personas, es lo que se llama coautoría funcional, que lo habrán escuchado en todo este tiempo. ¿Qué significa eso? Que cada uno tiene el qué y el cómo del resultado. Es decir, que si yo dejo de hacer algo, el resultado no se produce, ¿correcto? Ahora, si yo dejo de filmar, el resultado se produce igual. Con lo cual, si una persona filma, salvo que acredite, porque tienen que acreditar primero el concurso premeditado, y segundo, ¿en qué determinó que yo filme o no respecto al resultado? Con lo cual, lo que sucede es que creo que, además de haber filmado, después le pegó a uno de los chicos. A ver, Benito, porque querías decir algo. No, igual le quería preguntar al actor sobre lo que decía de esto de filmar, que él claramente filma para después mostrarlo o tenerlo en su poder para disfrutarlo. Porque después de lo que pasó y lo que hicieron, todo lo que hablaron y hablaron entre ellos y cómo se expresaron, me parece que había como un morbo muy elevado. Esto, más allá de la manada, que es una manada que todos cumplieron una función y que claramente todos cumplieron una función, hicieron una cosa tremenda. Ahora, después eso siguió, me parece que psicológicamente es como muy fuerte eso, no lo puede comparar con alguien, yo estoy grabando porque, no sé, soy ajeno para después aportar una prueba. Claro, claro. O sea, sí, estoy de acuerdo con vos, yo no lo voy a ver desde el punto de vista legal, como el doctor Tenka, sino desde el punto de vista humano, en donde yo entiendo que hay un culto a la violencia. Antes hablaban de un trofeo y yo entiendo que cuando está alguien golpeando a otro y lo están filmando y no es porque me dio miedo, me van a pegar a mí también, estoy documentando, ¿cuál es la actitud que nosotros esperamos? No que estés filmando, que intervengas, que vayas a ayudar. A ver, ¿qué podemos esperar de un espíritu como el que está implicado ahora, el que está detenido, por más que el padre sostenga que solo por el hecho de haber dicho caducó, caducó, si le buscamos el significado, era informar al resto del grupo que el objetivo estaba cumplido. Caducó. ¿Qué estoy transmitiendo ahí? Yo no sé si ese era el objetivo, como estaban diciendo, si es que no es el término de... O sea, no dijo, che, muchachos, la verdad, miren cómo terminó esto, qué terrible, qué hicimos, qué barbaridad. No, 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 es como caducó, qué sé yo, se venció la batería del celular, ¿qué es caducó? Caducó es terminó. Claro, pero no, pero no está hablando en términos... No, no, pero me refiero que está hablando como si fuera un objeto. Deshumanizado. La deshumanización. Es congruente igualmente lo que dice el padre con el actuar de estos chicos, la familia, la escuela, las relaciones sociales y después la personalidad. Como dice la manzana, no cae lejos del agua. Entonces es muy congruente lo que está pasando, esta apatía entre ambas partes. Vamos a, si les parece, presten atención nuevamente a lo que dijo el padre de Lucas Pertossi, porque la semana que viene van a declarar los padres en el juicio. Escucha al padre de Lucas Pertossi. Pero hay un audio donde él aparece, su hijo, volviendo a la escena donde murió Fernando Báez Sosa, donde fue asesinado, y él dice, caducó como que el chico murió. Es algo, te voy a repetir, es algo que él, es una manera de hablar de esa manera. Lucas no tiene nada que ver en esto, Lucas no hizo nada. Lucas está preso por algo injusto. Lucas, por filmar, no entiendo todavía cómo la fiscal puede determinar que él es partícipe directo de esto, siendo que él está filmando, o sea, está filmando y pegando a la vez, no entiendo la verdad. Pero ahí está el celular de Lucas Pertossi, está filmando todo lo que ocurre. ¿Cómo usted dice que no tiene nada que ver con el clima? Y bueno, entonces hay que meter preso a todo lo que estaban filmando en el lugar. Por una filmación vos no podés ir, no podés ir preso. Lucas hoy se encuentra en una situación que él no entiende que por filmar, y por decir una palabra, caducó, no puede entender todavía, no él y nosotros, como padres. Estamos muy doloridos con esto. Bueno, te contesto un poco a vos, Luis, cuando decías caducó, porque él dice, es una manera de hablar de él, lo minimiza. Todos sabemos que está mintiendo. Ahora, lo que dice el papá de este chico... Una cosa es lo que legalmente dice la ley fría, la letra del Código Penal, esa es la letra fría, que se puede vulnerar y burlar desde distintos lugares. Todos sabemos que el padre está defendiendo a su hijo, por sangre, por un montón de situaciones, pero sabemos que no está diciendo la verdad. Eso lo sentimos todos. Está omitiendo que hubo una patada como la que hijo tenga, porque aparentemente este mismo chico hubo una patada posterior a la filmación. Ahora, doctor, otra vez le digo, jueguesela. Esto arranca de cero. Le traen el caso a su estudio, le dicen, estos ocho chicos hicieron esto, esto y esto. Usted dice, yo, ¿a cuánto salvo? No importa lo que opine la sociedad, si quiere a los ocho, a usted como abogado, le llevan los ocho a su estudio, dice, a este y a este los salvo. A los que no le pegaron a la víctima, los sacó absuelto. ¿Pero es aconsejable defender a los ocho? No, 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 no defendería a los ocho. Pará, 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 pará. Yo defendería a estos dos y pondría a otro abogado en mi estudio, defender a los seis o cinco y dos. ¿Quiénes son esos dos? ¿Nombre? Los dos, los dos que se pelearon con los amigos. Los que no le pegaron a la víctima. Guillermo Favales seguramente lo sabe. Son Violás y Lucas. A esos dos los sacó usted. Usted dice, la estrategia es esta, estos van para un lado y los enterramos. No, 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 los enterramos no. No, defendemos, lo defendemos buscando un homicidio simple y no un homicidio calificado. La pena menor, digamos. Claro. Pero a esto lo salvo. Sí. ¿El que filmó para usted se salva? Absolutamente. Claro, vos está hablando de la... No, no, con abogado distinto. Con el mismo abogado parece van todos al desfiladero. Te van a llamar entonces. Por eso te llamaron. Perdón, Fabián. ¿Sabés por qué, Fabián, te digo, perdón, Daniel? Por eso se levantó Luciano Pertossi y dijo, yo no soy. Porque hasta ese momento él formaba parte de este grupo, de los que no se habían acercado a Fernando Báez Sosa. Después aparentemente apareció pegándole a Fernando. Ahora aparece en una escena y está en duda su participación en el hecho, lo que lo convertiría en el sexto. Por eso... Hasta ahora eran cinco. Lo convertiría en el sexto. Lo que es extraño es que el padre diga, ¿qué hace mi hijo preso si solo filmó cuando lo está defendiendo el mismo abogado que le pegó la patada en la cabeza?